Por supuesto que no me morí como tú me decías Por supuesto que sigo feliz sonriéndole a la vida Batallé al principio por olvidarte no lo niego Solo era cuestión de tiempo, ya no duelen tus recuerdos Sigo vivo, pues tu adiós no me mató, me hizo más fuerte Ya no siento ese deseo de tenerte quien te dijo Que seguías en mi mente y dentro de mi corazón Sigo vivo, que pensabas que me encontrarías llorando Y no lo pienses, para nada me haces daño Estoy tranquilo por si no lo habías notado Sigo vivo, aún respiro, ya no muero por un beso de tus labios Y al cabo que ni falta que haces Alberto del Villar ¡Ay, ay, ay! Por supuesto que no me morí como tú me decías Por supuesto que sigo feliz pero ya no a tu lado Batallé al principio por olvidarte no lo niego Solo era cuestión de tiempo, ya no duelen tus recuerdos Sigo vivo, pues tu adiós no me mató, me hizo más fuerte Ya no siento ese deseo de tenerte quien te dijo Que seguías en mi mente y dentro de mi corazón Sigo vivo, que pensabas que me encontrarías llorando Y no lo pienses, para nada me haces daño Estoy tranquilo por si no lo habías notado Sigo vivo, aún respiro, ya no muero por un beso de tus labios Música 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 Música